Esto es la alegría de nuestra guainilla Con imazuma cantuticas Para ti chumbibilicas Faveco Producciones Estudios, la mano versátil De Otiloma Alvis, en Arequipa ¡Y esto dice! ¡Ay, vida, vida, estoy! ¡Ay, vida, vida, estoy! ¡Ay, cada suerte! ¡Y ah, amada, por mí, suena, no hay algo así! ¡Y ah, amada, por mí, suena, no hay algo así! ¡Y ah, amada, por mí, suena, no hay algo así! ¡Y ah, amada, por mí, suena, no hay algo así! ¡Y ah, amada, por mí, suena, no hay algo así! ¡Ay, amada, por mí, suena, no hay algo así! ¡Ay, amada, por mí, suena, no hay algo así! Mujeres hermosas Con un talento grande Junto al marco musical Sentimiento juvenil Música Música Japeruna, hua, hua Huaca, chisca y te Japerna y chionero Y aquí chisca y te Y aquí chisca y te Sabadega, chisca y te Y aquí chisca y te Japerna y chisca y te Japerna y chisca y te La que hayas corto ¡Así! Con una gallarita Más que hay huaixi Sapa y el calciante Más que hay huaixi Guayalajilla 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 Con cariño Pa' ti Zulichalco Quiñoteña En toda la vida Llegamos a Santo Tomás Con las hermanas y hinchas ¡Así! Verónica Lourdes Aúria Emperatriz ¡Vamos a ver saxis! ¡Eso! ¡Eso! Mario Chavo Aúria ¿Dónde está la cerveza? Sírvete lleno ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Una carita más! ¡Una carita más! Gracias por ver el video.